100 millones de personas en todo el mundo padecen vitíligo, una enfermedad que provoca la despigmentación de la piel. No es peligrosa, pero suscita el rechazo social. Esta modelo canadiense muestra que la belleza no está reñida con el vitíligo. De niña sufrió el acoso escolar por sus manchas, pero hoy triunfa en el mundo de la moda. Este presentador de Noticias Norteamericano se maquilla hasta 15 veces al día para tapar las partes blancas de su cara. Un 40% de mi piel no tiene pigmentación. Se debe al vitíligo, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la melanina. No duele ni pica, pero provoca un fuerte impacto emocional. A Laura le diagnosticaron vitíligo con 8 años. Había niños que no querían sentarse a su lado en clase. Yo cuando tenía 16 años, 15, sobre todo al lado de la esencia, siempre pensaba, ¿por qué alguien no sale en la televisión a decir, esto es una enfermedad que no es contagiosa, es algo simplemente estético? Cuando se hizo mayor llegaron nuevas preocupaciones. Claro, yo veía que todas mis amigas empezaban a tener parejas, a tontear con chicos, y yo siempre pensaba que me iba a quedar sola. Rocío es cantante en su ámbito, la imagen juega un papel especialmente importante. Cuando tienes 18 años lo que más te importa es lo estético. Y efectivamente lo pasé regular. No se corta en mirar y en preguntar y en decirte vaquita, la alma, cositas así. Pero bueno, en general yo opté por dejar de ir a la piscina y a la playa durante muchos años. En España hay unos 850.000 afectados por vitíligo. El 2% de la población mundial lo padece y muchos todavía desconocen que no es contagioso. Ellas han perdido parte de su melanina, pero ni un ápice de su belleza.